Sergio Venegas Gracias, buenas noches profesor Martino, Sergio Venegas para Deportrecedat.com profesor, ¿le preocupa que la línea defensiva ha sido el talón de Aquiles durante estos últimos partidos y le deseo éxito para el siguiente año? Gracias profesor Bueno, es cierto, nosotros hemos jugado dos amistosos con Ecuador y esta noche y dos partidos por eliminatorias nos han hecho nueve goles en cuatro partidos con defensas prácticamente distintas entre partido y partido y evidentemente empezar a consolidar una defensa que nos garantice poder atacar como es nuestra intención, con mayor tranquilidad, sigue siendo una meta, sigue siendo un objetivo volver a recuperar esa solidez que hemos tenido en algún otro momento y que ahora en esta circunstancia y en este momento hemos perdido bueno, en el partido de hoy nosotros claramente tuvimos un mejor segundo tiempo que un primer tiempo no es solamente este partido lo que puede traer a un futbolista a las convocatorias habituales, también hay una continuidad de su rendimiento dentro de los clubes quedan casi dos meses para para jugar los próximos partidos de eliminatoria y las expectativas y la ilusión estos chicos como los que jugaron contra Ecuador la tienen que tener Sebastián hizo un muy buen segundo tiempo respecto al balance es el peor año de de nuestra gestión entendiendo 19, 20 y 21 claramente en resultados y en rendimiento el peor año de mi gestión bueno, que venga de tan lejos no es un motivo para que un futbolista juegue más tiempo en la selección juega el tiempo que nosotros entendemos que debe jugar así que como argumento la la lejanía no es ningún tipo de argumento y entró en el momento en que nosotros entendimos que debía entrar yo entiendo las expectativas que él puede despertar y también entiendo y le pido a la gente este que sea prudente con el peso que se carga arriba de un chico que tiene apenas 18 años entonces el lejanía que el t слadar que el teney el teney es que el teney es que el teney nos esperamos y que el teney